¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy HasNicelow y bienvenidos a este canal que es tu canal. Chicos, si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo. Síganme en Facebook, estoy como HasNicelow, en Instagram como HasNicelow y en TikTok estoy como HasNicelow3. Chicos, les quiero decir que, bueno, me han mandado algunos accesorios como este vestido y algunos que tengo acá, algunos accesorios que les quiero mostrar. Y, bueno, son unas personas que hacen pues todos esos artículos, ellos te los envían realmente, que ustedes saben que de repente confiamos en las páginas. Yo esta vez confié en esta página y, bueno, nos llegaron los productos y de verdad que unos productos hermosos. Bueno, en primera instancia, en primera ocasión, en primer lugar, les quiero mostrar este vestidito que está súper coqueto y súper bonito. Les quiero aclarar que este vestido realmente no estaba realmente así, sino que ellos se lo hacen normal, es con la pura tela y estaba un poquito más largo. No ustedes saben que pues para ser un poquito más juvenil, para que se vea así un poquito más, este sí, pues no sé, como de moda, como juvenil, como así, pues lo mandamos cortando un poquito y aparte le agregamos lo que es este fondo que tiene abajo, que es un fondo en puntitos color azul. Esto lo hace ver un poquito más pues juvenil, un poquito más para que pueda salir a la calle, todo es show súper padre. Además, bueno, les quiero recomendar muchísimo esta página porque ellos te lo hacen como tú quieras. Por ejemplo, si quieres un vestido que quede así, que quede así, pues ya tú le dices, oye, quiero un vestido que me quede de tal manera y ellos te lo mandan a hacer sin ningún problema. Entonces, bueno chicos, realmente la tela de este vestido me encantó porque es como un vinil. Me voy a sacar un poquito, es como un vinil, vean nada más qué bonito. Y me encantó, me súper, súper encantó. Tiene un toque pues, pues como si fuera Barbie, como plástico, como plastificado. Y eso le da, pues no sé, como un plus súper padre, chicos. Entonces, bueno, les voy a mostrar qué otras cosas me han mandado de aquí. Les quiero decir que, bueno, por ejemplo, por primera instancia, esta gorra que tiene un costo de 130 pesos, me parece. Y entonces, bueno, esta gorra pues a mí me encantó, me súper, súper encantó porque tiene bordado aquí el logotipo de Barbie. Y aparte pues, bueno, te la puedes poner, ir a la playa, salir a la calle, ir al supermercado, así todo súper padre. Y todo súper nice. Chicos, también les quiero mostrar una cosa que, bueno, que también me mandaron, que también me sacó de, pues, dije, wow, de verdad que ellos se inspiran mucho, ellos te hacen las cosas como tú quieras. Y es que, bueno, este cubrebocas está súper lindo, vean nada más. Barbie, aquí está Barbie. Y obviamente tiene el logotipo de Barbie, tú te lo pones, vas por la calle, toda muy fashion, con tu logotipo de Barbie. Y, bueno, realmente este, este cubrebocas, pues, es, pues, en tercepelo y está muy bien diseñado. La tela es súper bonita, súper padre. Y, bueno, les voy a mostrar también, aquí tengo otros dos accesorios que quiero mostrarles, que estén aquí. Bueno, este es otro cubrebocas. Este ya lo utilicé, ya lo había utilizado varias veces, pero está muy bonito, está muy bien hecho. Este es un cubrebocas con la misma tela del vestido. Es de la misma tela, que es como tela, como plastificada, no sé cómo se le pueda llamar. Pero, este, de verdad que me encantó, es una tela hermosa. Además, que tiene aquí el logotipo de Barbie, y, bueno, no se le cae, no se le desprende, no le pasa absolutamente nada. Esta es una de mis favoritas también, y es que es una toalla, vean nada más, una toalla hermosa, que dice Barbie. Y, bueno, yo la, desde que me llegó y me encantó, yo la colgué en el baño de aquí de la casa. Entonces, ahí se ve muy bonita así, ¿no?, colgada, con el logotipo de Barbie, en el perchero. Y, pues, le da como un estilo, como un cambio, como así, padre, súper padre. Chicos, yo se lo voy a recomendar muchísimo. Vean nada más, está muy, muy precioso, está muy, muy linda. Además que, pues, la toalla se ve de calidad. Realmente está muy bonita, realmente. Y les voy a decir, realmente, no me acuerdo de los precios. Si me acordaran de los precios, pues ya, yo les diría así. No me acuerdo de los precios de estas prendas, pero este se lo recomiendo al 100%, chicos. Chicos, si ustedes, yo sé que ustedes de repente han estado como yo, y yo lo estuve, de que, por ejemplo, me quería ir a comprar cosas al centro de Barbie y todo eso. Pero, realmente, no encuentras muchas cosas. Decían que en Prichos, ahí en Walmart, en Boca Correra, había, pues, cosas de Barbie. Y yo me di una vuelta, pero no hay, no hay cosas de Barbie. Entonces, bueno, si ustedes confían en las páginas, yo sé que es difícil de repente confiar en una página de Facebook. Una página que no sabes si te la van a mandar, no sabes si vas a mandar dinero. Y no te van a responder o te van a bloquear. Lo que sí les voy a recomendar es que se fijen muy bien en las recomendaciones. Y en, por ejemplo, cuando le pones me gusta, obviamente, ellos borran muchos comentarios o borran las cosas que no les conviene que haya cuando hacen fraudes. Pero, a veces, les ponen cositas como caritas de me enoja, eso me enoja. Ha sido porque, pues, eso no se pueden eliminar, no se pueden bloquear. Y muchas personas lo que hacen es que, pues, se expresan de esta manera para que tú veas que es un fraude. Porque las caritas de me enoja en las publicaciones. También, pues, debes de ser coherente. Por ejemplo, hay algunos productos que a mí me gustan también Disney. Hay algunos productos que venden originales de Disney en 300 pesos, por ejemplo. Cuando sabes que esos productos valen mil, mil quinientos, hasta dos mil pesos, que son productos originales y que no son productos que encuentras en cualquier parte. Entonces, si tú ves que están todos esos productos y que tú dices, bueno, pues, cómo es posible que te van a mandar el mismo por un precio de 300 pesos más envío. Entonces, o a veces hasta dicen el envío gratis. O sea, y ves las fotos, que son las mismas fotos que estás viendo originales en otras páginas oficiales. Entonces, pues, no les creas mucho. La verdad es que debes de ser muy, pues, coherente. Y hasta publicidad a veces andan haciendo. Y la gente cae, y la gente les envía dinero y todo. Pero, chicos, hay que ser pacientes y hay que ser coherentes en que, pues, hay algunas páginas que sí hacen fraudes. Ah, bueno, les voy a mostrar esta que es una sombrilla que me súper encantó. Esta sombrilla, pues, originalmente es para cuando hace mucha lluvia. Y, bueno, miren, chicos, nada más qué bonita. Está muy hermosa. Es una sombrilla que tiene el logotipo de Barbie en esta parte. Y vean nada más qué hermoso Barbie. Aquí Barbie. Y, bueno, de este lado tiene otro que dice Barbie. Tiene, pues, el rosa de aquí. Yo la utilicé como dos veces, pero no para lluvia, sino para sol. No te cubre mucho, pero, bueno, como yo ya no tenía sombrilla para sol, utilicé esta como dos veces. Entonces, ahorita, pues, lo voy a dejar descansar y, obviamente, la voy a utilizar solamente para lluvia, para temporadas de lluvia. Entonces, bueno, chicos, pues, ahí les dejo la recomendación abajo en la descripción del video para que ustedes vayan y puedan comprarle. Puedan preguntarle que si les puede hacer vestidos, que si les puede hacer lo que ustedes quieran. Y no es una página cara, es una página barata. Entonces, bueno, chicos, yo se los recomiendo al 100%. Y vean nada más, estoy muy feliz con este vestido, que se ve muy cool, se ve muy bonito. Así me voy a ir a trabajar. Y ya, bueno, obviamente ya me pongo mi uniforme, pero, bueno, aquí, vean nada más qué bonito, qué hermoso. Y, este, ustedes lo pueden mandar a arreglar. Recuerden que no tiene límite su imaginación. Ustedes pueden vestirse como ustedes quieran. He estado recibiendo algunos mensajes, algunas cosas como, pues, chicos que quieren vestirse de chica, no saben cómo hacerle, que dicen, pues, yo quiero, pero no puedo. Pero, lamentablemente vivimos en una sociedad donde, pues, si tú quieres ser un chico que se viza de chica, no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes el plan de vestirte o ya convertirte en mujer y ya llevas una media vida, digamos, 30, 25 años viviendo una vida heterosexual. Es decir, viviendo una vida que nadie sabe que tú eres, pues, de otras preferencias o que te gustan este tipo de cosas que no empatan con lo que la ideología de género te ha dicho que empata. ¿Verdad? Entonces, pues, no es fácil como que de la noche a la mañana ya vayas a salir y vayas a decir, bueno, yo ya soy así o me visto y de repente un día en la mañana y me salgo a la calle. No es así, chicos. Realmente yo pienso en mi imaginación, en mi pensamiento. O sea, podría ser, ¿verdad? No sé. Pero realmente yo pienso que es un proceso que no es como que ya me voy a despertar y me pongo un vestido y salgo a la calle y que la gente me acepte. No, realmente, pues, hay que imaginarlo. O sea, hay que también pensar en que la demás gente tiene, pues, una idea de ti o tiene unas ideologías ya realmente, pues, rezagadas de nuestros antepasados. Entonces, bueno, vamos a tratar de poco a poco ir empatando e ir siendo más femeninos, un poquito más femeninos, un poquito más femeninos, un poquito, un poquito, un poquito. Así fue mi transición, pero realmente yo no lo planeé. Mi cosa de transición en mi vida no fue planeado. Realmente, pues, yo fue poco a poco. Y ya hasta este punto donde estoy ahorita, me doy cuenta de que hace algunos años, tres, cuatro, cinco años, seis años atrás, pues, yo estaba poco a poco como ya dando pistas. Y toda la gente ya sabía realmente que yo ya iba a llegar a este punto, menos yo. O sea, todo el mundo sabía, menos yo. Pero, bueno, ya en este punto me doy cuenta. Entonces, chicos, no se alebrecen, no quieran ya salir a la calle y decir, ya, soy mujer. No. Es poco a poco y, pues, hay que pensar en todas las posibilidades y por lo que pueda suceder y todo, chicos. Chicos, pues, hasta aquí el video de hoy. Los quiero demasiado. Suscríbanse, activen la campanita para ver todos los videos que estamos haciendo. Abajo les voy a dejar el link de la página donde pueden comprar todos esos artículos y que sea una página confiable. Y les voy a platicar que hubo un momento donde ellos no me contestaban un mensaje. Pero, realmente, creo que sábado y domingo no abren su local o algo así. Entonces, yo ya estaba espantada. Pero, mira, mi prima, que también compró en esta página, que fue quien la recomendó, quien recomendó esta página, o sea, me la recomendó a mí y, pues, yo hice la compra. Pues, entonces, pues, ella me dijo, oye, pues, tranquila y así. Entonces, yo dije, no, fue una estafa. No, no fue una estafa. Todo llegó. Entonces, bueno, vamos a ponerle una palomita a esta página y vamos a seguir investigando otras páginas y vamos a ver qué show, chicos. Los quiero demasiado. Les mando besos. Los veo en otro videito. Súper genial. Hasta la próxima. Adiós.